¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Bueno, buenas noches. Ya sabéis que mi canal es un canal cultural, es un canal de contrastar información y es un canal que hablamos de muchas cosas como osteopatía, directos con Cristina Armas, hacemos, contrastamos información y, por supuesto, tenemos las secciones de ¿Cómo está el Peliculón? Por eso, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a esta sección de ¿Cómo está el Peliculón? Versión nocturna. Bueno, como siempre, tenemos aquí el secretario, Kenny, Kenny, está dormido Kenny. Bueno, hoy vamos a presentar una película, yo la vi con mi padre, yo la infancia que tuve, bueno, ya os lo he comentado más de una vez, todos aquellos que me veis, seguidores, no seguidores, agradecidos a todos por estar ahí siempre y visualizar la información que yo publico en mis canales, yo prácticamente no la tuve de infancia, yo la infancia que tuve fue, bueno, sí, en casa de mi madre veía a los payasos de la tele, el 1, 2, 3, pero luego cuando estaba en casa de mi padre, la infancia que yo tuve eran los cementerios de coches y se me ha caído el móvil, a ver si lo pongo bien, sí, yo digo, se me ha ido el vídeo, no, no se me ha ido, bueno, muchas gracias. Y bueno, después de los cementerios de coches, la infancia que yo tuve fue ver películas, ver películas de todo tipo, que en aquel entonces no eran películas para niños, pero cuando habían escenas así un poco fuertes, mi padre a lo mejor me mandaba a la cocina y luego me llamaba y me decía, siéntate ahí. Y esa era la infancia prácticamente que yo he tenido, ¿no? Sí que es cierto que yo tuve juguetes, pero mi infancia fue prácticamente pues el cine y prácticamente pues yo lo que veía eran las películas con mi padre, con la abuela también, pero nada más con mi padre, bueno, con mi madre también, ¿no? Pero mi padre digamos que era el iniciador, el precursor del séptimo arte, ¿no? De ese cine tan maravilloso que tenemos y bueno, también, evidentemente, series muy buenas. Bueno, hoy tenemos una película que se llama del año 38, muy buena, digamos si hace años ya de esto, Robin de los Bosques, Errol Flynn, Olivia de Javier, también salían Basil de Ratbun, Basil Ratbun fue muy famoso a los inicios de, bueno, cuando él inició películas que era joven porque hacía las aventuras de Sherlock Holmes, un papel, un Sherlock Holmes muy bueno además, pero luego cuando se hizo mayor el rostro se puso así un poco enjuto por la vejez, ¿no? Un poco así estilo Jack Palance y entonces empezó a hacer películas de terror, muy bueno, Basil Ratbun era un actor de categoría. Me acuerdo de esa película que era en los relatos de terror estas que dirigía Roger Corman, historias de terror, no me salía, y había un había uno de ellos en esos relatos que era el extraño caso del doctor Valdemar, salía Vincent Price como Ernest Valdemar y Basil Ratbun. Eso fue espectacular, buenísimo, buenísimo, eso lo recomiendo sinceramente que lo veáis. Bueno, pues en esta película tenemos a Errol Flynn, Olivia de Javilan, Claude Rains, que era el que hacía el fantasma de la ópera, lo hizo Lon Chaney, el padre, pero también fue Claude Rains, Claude Rains era muy bueno, y Basil Ratbun. La película dirigida por Michael Curtis, en el año 38. Interpretaciones de esta gran pareja que eran Errol Flynn y Olivia de Javilan actuaron en varias películas juntos como Capitán Bluth, La carga de la brigada ligera, Murieron con las botas puestas, Robin de los bosques, vieron varias películas juntos. Escuchaba voces por ahí, digo, no veo a nadie. En fin, los susurros de la noche. La noche de Valpurgis. Curiosidades de esta película. Curiosidades. Errol Flynn y Michael Curtis, que era un director muy bueno, un director húngaro, triunfó en Hollywood porque los hermanos Warner, de la Warner Brothers, que todavía existe, aunque bueno, ellos ya fallecidos, pero evidentemente, pero eso al final pasa a la familia, y en fin, siempre hay derechos de autor, ¿no? Lo contrataron. Lo contrataron para hacer películas, creo que llegó a Estados Unidos en el año 26, creo, 1926, pero fígalo ya, fígalo ya, madre mía, se hace ya prácticamente un siglo. Michael Curtis no se llevaba muy bien con Errol Flynn, Errol Flynn tampoco con Michael Curtis, y hicieron varias películas juntos, varias. Éxito. Pero en la película de La carga de la brigada ligera, que salía, como ya he dicho, Errol Flynn y Olivia de Haviland, el director siempre quería, no le gustaba utilizar dobles a Michael Curtis, siempre quería que el actor, digamos, hiciera la escena lo más seria posible. Entonces, en una carga que se hizo, ¿no?, en una escena donde varios hombres tenían que ir a caballo, la tropa, para atacar, hubo uno de los jinetes, que iba como extra, que cayó al suelo, se partió el cuello y murió. Otros directores hubieran parado la escena en ese momento, pero Michael Curtis dijo que no, que había que seguir. Entonces, claro, Errol Flynn se quejaba de eso, de que había mucha agresividad, de que en ese momento no se ha auxiliado la persona que había caído, había muchas quejas, y llegó un momento que dijo, Errol Flynn dijo, ¿qué pasa?, que en Hollywood solo hay Michael Curtis para dirigir películas. En fin, a veces pasa, ¿no?, hay ciertos directores, como le pasaba a Klaus Kinski con Werner Herzog, ¿no?, no se llevaban bien. Olivia de Haviland, acordaros que era hermana de Joan Fontaine, murió, creo que tenía 97 años cuando murió, igual que Joan Fontaine. Curiosidades de Errol Flynn. Errol Flynn tuvo una vida tan intensa como sus papeles en las películas, muy parecidas. Vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque tenía una nota curiosa, que él, cuando hacía fiestas en su casa, en la mansión de Hollywood que tenía, llamaba a todos los actores de cine, aparte de su condición de bisexual. Él estaba casado, se casó un par de ocasiones, pero digamos que tenía una condición también de que le iban los hombres. Le echó los trastos a David Niven, el protagonista de Los Cañones de Navarone, muy bueno, La Vuelta al Mundo de 80 días con Mario Bonero Cantinflas. El otro lo rechazó, evidentemente, porque era heterosexual. Este hombre, en sus fiestas, tocaba el piano con el pene. O sea, tenía unas erupciones súper potentes, el tío tocaba el piano con el pene. Esta es una nota muy curiosa, que se lee en muchos libros de cine, biografías, donde estas cosas se comentan. Este señor hizo una autobiografía suya y murió con 50 años. Prácticamente los años que yo voy a cumplir ahora, el 30 de octubre. O sea, con la misma edad que yo voy a tener ahora, en pocos días, este hombre murió en 1959. Nació en 1909. Murió en 1959, creo que fue el 14 de octubre. Nació, si no me equivoco, en mayo de 1909. No, perdón, creo que fue el 20 de abril. Y este hombre, sí que es verdad que era muy deportista, pero tenía una salud muy frágil, porque había pasado todo tipo de enfermedades. Escarlatina, había recorrido medio mundo, había viajado mucho. Y era un hombre que muchas veces los directores, cuando llegaban a los rodajes, le prohibían que bebiera. Había probado todas las drogas posibles. Bebía, fumaba... Él lo contaba en su autobiografía, que lo había probado todo. Y en un momento los directores le dijeron que tenía prohibido beber. Entonces él cogía unas naranjas, una bolsa de naranjas, los cortaba por la mitad y con una jeringa les inyectaba vodka. Entonces él ponía la excusa de que entre medio de los rodajes pues comía naranjas y así absorbía el vodka que tenía la naranja. En fin, este era un hombre bastante rebelde, tuvo un carácter rebelde de pequeño. Y debido a todos esos abusos murió con 50 años. Curiosamente, cuando los médicos le hicieron la autopsia, los médicos preguntaron ¿qué edad tiene este hombre? Era un 50 años. Dicen, ¿cómo? 50 años. Dicen, no puede ser. Este hombre tiene 70, 80 años por lo menos. Porque su cuerpo internamente estaba tan deteriorado que tenía el aspecto de una persona de, pues eso, de 70, 80 años cuando le hacen una autopsia. Murió enterrado con, creo que fueron 6 botellas de whisky. En fin. Gente viciosa en el mundo de Hollywood, pero muy buen actor. Unas escenas en esta película espectacular. Una historia de amor muy bonita. Con Olivia de Haviland. Pedazo de actriz. Acordaos de aquella película que hizo Kevin Costner, Robin Hood, principio de los ladrones. La versión moderna de los años 90. En este caso, del año 38. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Yo sinceramente, esto es una colección que está hecha por Telefónica y el país. A mí, sinceramente, compañías como Telefónica del país no me gustan. Creo que son empresas globalistas, pero bueno, eso es otra cuestión. Os lo recomiendo, si no lo habéis visto, disfrutarla. Veros esta película. La película muy grande. Y nos vemos en próximos vídeos. Seguimos aquí, transmitiendo información. Muchísimas gracias por estar ahí. Y recordar, tenemos libertad. Ok. Kenny, nadie lo ha seguido ahora. Nada. Kenny está durmiendo. Chau.